No se va a escondido de los padres a fumar y a beber y a ponerse droga y a chatear porquerías en la internet porque es una oveja de Dios. Ahora se mantiene alejado de todas esas cosas que no le agradan a Dios. Ya la mujer no está pendiente al hombre ajeno porque es una oveja de Dios. Ya el hombre no está pendiente a la mujer ajena, ni echarle piropos a la muchacha de afuera, ni estar mirando lo que no le conviene, ni meterse a la barra, ni malgastar su dinero en juegos. Porque ahora no pertenecemos a ese rebaño de los cabros, ahora pertenecemos al rebaño de Dios. Gloria en nombre del Señor. Ahora nos gusta oír la palabra de Dios. Ahora nos gusta sentir cosas limpias, que limpien el alma. Ahora nos gusta cantar canciones bonitas a Dios. Ahora nos gusta agradar a Dios en todo lo que hacemos. Que cuando balamos, el Señor se agrada de ese balar. Bendito el nombre del Señor. Porque dice, esa es mi oveja que está balando allá abajo. Gloria en nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él sabe tu nombre. Él sabe cómo tú caminas. Él sabe por dónde te metes. Él sabe con quién hablas. Bendito el nombre del Señor. Él sabe todo sobre tu vida. Porque tú eres su propiedad. Y si eres propiedad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Eres una persona especial. Gloria en nombre de Cristo. Ahora cuando Él dice, mis ovejas. Fíjese, para usted decir mis. Tiene que ser algo que es suyo. Señor, amén. Mis. Yo digo, yo digo, mi guitarra. Bendito el Señor. Pero yo no puedo señalar aquella guitarra y decir, esa es mi guitarra. Pero esta, yo digo, esa es mi guitarra. Ahora, cuando Cristo dice mis ovejas. Es porque usted y yo, vinimos a ser propiedad de Cristo. ¿Usted sabe eso? Que somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él porque Él nos compró a precio de sangre. Él pagó nuestra redención. Nos redimió con su sangre. Nos rescató del mundo del pecado. Nos rescató de las manos del enemigo. Nos rescató del pozo de la condenación. Y pagó con su sangre. Ahora esto es mío. Ahora Tomás es mi oveja. Ahora, ahora hermano Lesslie es mi oveja. Ahora Iris es mi oveja. Porque yo los compré con sangre preciosa. Son mis ovejas. Gloria en nombre del Señor. Mis ovejas. Él tomó posesión de nosotros. Gloria al Señor. No somos zorros. Él nos cambió. Cambió la oveja en una... Cambió la cabra en una oveja mansa. Y cuando somos ovejas de Dios, somos obedientes. Amén. Hacemos lo que Dios nos pide. Hacemos lo que la palabra nos dice. Gloria en nombre del Señor. Vivimos como nos dice la palabra. Amén. Gloria en nombre del Señor. Qué lindo es ser oveja de Dios. Qué lindo es ser especial. Somos cuidadosos. Amén. Cuando la oveja va pasando por un sitio que es escabroso. Dios... La oveja siempre se detiene. ¿A esperar qué cosa? A esperar la voz. La señal del pastor. Por donde me diga el pastor, por ahí yo voy. Porque el pastor nunca va a tirar la oveja por un sitio escabroso que luego no la pueda sacar. Siempre allá por los sitios. Por eso dice David. Él por lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, donde yo esté a salvo, me pastoreará. Ahora, cuando esté perdido, el pastor me va a llevar por senda de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Somos cuidadosos. Somos. Prestamos atención a la voz de Dios porque ahora el oído se afina. Ya yo ya no me levanto pensando qué le voy a hacer a fulano. Ni qué le voy a decir a fulana. Ni qué mentira le voy a poner a mi papá. Ni qué le voy a decir, qué excusa falsa le voy a dar a mi mujer o a mi marido. En ambos casos. Bendito el nombre del Señor. Ahora nos levantamos con una mente limpia esperando oír la voz de Cristo. La voz del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Antes del Señor partir a los cielos, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, el cual os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Gloria a Dios. Si es para recordarnos las cosas que nos dijo el Señor, el Espíritu Santo va a estar ahí para recordarnos las cosas lindas que Dios quiere que hagamos. Las cosas importantes que son necesarias para nosotros mantenernos en una forma especial. Bendito el nombre del Señor. Nosotros podemos entonces oír las cosas espirituales. Ya no le ponemos mucha atención a las cosas materiales. Los cuidados de la vida se los entregamos al Señor. Señor dirígeme, ¿cómo yo hago esto? Señor, inspirame, Señor, guíame. El Espíritu Santo, ya dependemos completamente de Dios, porque somos ovejas de Dios y tenemos que oír la voz de Cristo que nos diría. Bendito el nombre del Señor. Hay un himno que dice Seguiré, do tú me guíes, Seguiré, do tú me guíes, Salvador, seguir te quiero, Donde quiera fiel, te seguiré. Donde quiera que el Señor nos guíe. Bendito el Señor. Pero siempre detrás de los pasos de Jesucristo. Glorificado el nombre del Señor. Dios nos cuida, nos conoce, nos vigila, nos hace, nos hace sentir alegres. Aún en la necesidad, en la prueba, nos hace sentir alegres. Porque Él está con nosotros, guiándonos, apacentándonos, pasándonos la mano, bendito sea el nombre del Señor. Y sobre todo, gloria a Dios, se goza con nosotros. El Señor se complace cuando nosotros podemos entender lo especial que somos y vivir de acuerdo a esa especialidad. ¿Usted sabe lo importante que es? Que cada uno de nosotros, mire, cada uno de nosotros, no importa el grado escolar que tengamos, no importa en la forma social que vivamos, no importa el color que seamos, podamos decir, yo soy propiedad de Cristo. gloria y nombre del Señor. que lindo. ¿Te gusta ser especial, hermano? Amén. A mí me gusta ser especial. Yo soy especial. Cuando alguien te pregunte por ahí, óyeme, yo noto algo en ti diferente. Tú no eres como las demás personas, conténtale con todo orgullo. Sí, es que yo soy especial. No le digas, yo soy preferido. No, yo soy especial. Yo soy especial para mi Dios. Amén. ¿Por qué? Porque soy una oveja del Señor. ¿Cómo que eres oveja del Señor? Porque yo vivo para Cristo. Porque el Señor me cambió. gloria a Dios. De un cabro cerrado me hizo una oveja mansa de sus revistas. Gloria en nombre del Señor. Y ahora soy especial. Gloria a Dios. Entonces puede cantar. Ahora soy de Cristo. Y mío también es Él. No por los siglos nada más. Más por la eternidad. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.